Llegó en el caño de la luz Regando lirios en mi vientre Vino anunciando la virtud Mientras plantaba la simiente Desde el ocaso en libertad Se hizo canción, se hizo verdad Buscando sueños le encontré Cuando en la espera me perdía Y en sus fanfarras escuché El dulce canto de la vida Pudo salvarme del dolor En los confines del amor Después de nueve lunas llenas En el sendero Fue mi arro y fortuna Gabriel Mi ángel primero Vino a salvarme del dolor En los confines del amor Gabriel Mi ángel primero El dulce canto de la vida El dulce canto de la vida Pud floreo El dulce canto de la vida Gracias.